¡Suscríbete! ¿O qué le dice este arbitraje? Primero quiero agradecer a UEFA el regalo y el detalle que han tenido conmigo por mis 100 partidos. Una placa bonita y, como recuerdo, mis 100 partidos. Quiero agradecer este detalle. Después de los árbitros no quiero hablar. Esta temporada con la hoja limpia, tanto en Europa como en España. Y quiero intentar continuar así. Y en tercero, la portería y la área son las que están lejos de mi banquillo. Es imposible para mí decir si es penal o no, si es expulsión o no. Y para eso están los otros que seguro que habéis visto ya un montón de veces en la tele. ¿Puedo decirle alguna opinión sobre el refereeo? ¿Tienes que no favorezco Madrid? ¿Tienes que ha pasado un poco a pesar de eso? ¿Tienes que ha pasado un poco a pesar de eso? Primero quiero empezar por agradecer a UEFA. Yo soy muy feliz de que me presenta con la placa. Y conmigo a mi 100 partidos como manager. Así que fue muy agradable. Y le agradecer a los que antes de empezar a hablar de la serie. Segundo, he tenido un buen sheeto en España y en Europa de no hablar sobre los refugiados. No quiero romper ese buen record en el momento, así que prefiero no hablar sobre los refugiados. Creo que desde mi punto de vista de la parte de la pantalla, estoy muy fuera de la parte de los goales y los penales, así que es muy, muy difícil para mí ver. Sin embargo, creo que todos tendrán sus opiniones en el sentido de que verán muchas repeticiones de los incidentes que estamos hablando. Y podrán decidir si fuera un penal o si fuera un send-off. Tomás, hacemos una pregunta, ¿vale? Hugo C. de Diario Marca, quería preguntarle, después de la gran primera parte que ha hecho el equipo con todas las ocasiones que ha disfrutado, ¿cómo se explica a usted que se haya escapado la victoria? Hay preguntas que mejor no responder, yo pienso. Solo se puede responder con preguntas. ¿Puedo responder con preguntas? Es penalti. Es penalti. Es penalti. Si hubiera estado, es penalti. ¿Puedo responder con preguntas? Es penalti. Es penalti. ¿Es penalti? ¿Es penalti? Prefiero continuar esta conversación en la próxima conferencia de la presidencia de Valdivieva, en nuestro campo de entrenamiento. Están los otros para analizar el trabajo del árbitro. Yo analizo el trabajo de mi equipo. Prefiero analizar el trabajo de mi equipo que analizar las performances individuales. Y mi equipo ha hecho un gran partido para mí. Partido para ganar, con 2-0 para hacer y para terminar con el partido, porque el partido estaba completamente controlado. Y después el sitio ha tenido una reacción, obviamente que lo ha tenido. Es increíble como este equipo con estos jugadores está dos años seguidos fuera de la fase de grupos de Champions. Pero obviamente han tenido una reacción. Nos han presionado ahí durante unos minutos. Y después llega el penalti y la expulsión que vuestro compañero todavía no ha visto en la tele. Y a partir de ese momento, 1-1, jugando con 10 jugadores contra un equipo que tiene miles de opciones ofensivas. Y ha podido jugar con Tevez, con Agüero, con Zeko, con Nastri, con un montón de gente que ha jugado. Y nosotros con 10 jugadores hemos sabido resistir bien, controlar bien el partido y empatarlo. Porque a partir del momento que estás con 10, no puedes jugar para ganarlo. Tienes que jugar para empatarlo. Y para terminar con la clasificación. Está terminado. Estamos cualificados con un partido por jugar. ¿Puedo hablar un poco sobre el tratamiento que Cristiano recibió? Que fue en el City, donde jugó regularmente. Y creo que no tenía mucha ayuda de la refeja. No tenía nada de foules en su favor. Yo prefiero no hablar de los individuos. No estamos aquí para analizar las performances de refeja. Yo prefiero hablar de mi equipo como un. No hablar de los individuos. Creo que jugamos un gran juego hoy en la primera half. Creo que jugamos en la primera half. Creo que jugamos con ganas por un margen de refeja. Donde 2-0. Fue dominado y controlado el juego durante la primera half. De hecho, el City reagieron. Se ha logrado un cambio. Claro que lo hicieron. Es increíble. Cuando miras la cantidad de jugadores que han tenido a su disposición. Es increíble que no han conseguido qualify. O que han sido eliminados en el torneo. En la segunda half. En la segunda half. Están llevados a un buen peso. Luego, la penalti y el sending. Y en ese punto, cuando llegamos a 1-1. Y ten contra 11. El City, con miles de atacantes. Seguimos con los ataques. Podían tener Tevez. Podían tener Nasri. Podían tener Aguero. Dzeko. Los ataques. Podían tener 10 men. Pero no lo hicimos. Resistimos. Sabíamos cómo controlar el juego. Y la principal cosa es que hemos cualificado. Es una misión. No puedes jugar para ganar. Cuando tienes 10 contra 11. Puedes jugar para ganar el juego. Y llevarlo a nuestro objetivo. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. José Luis Guerrero del diario AS. De sus 100 partidos en Champions. ¿Este puede ser su segundo peor recuerdo que tiene en esta competición? He perdido el semifinal. Con un gol que no es gol. Que el balón no entra. Otra semifinal. Que Pepe ha roto la tibia y el peronero de Daniel Alves. Tengo otras dos semifinales perdidas por penaltis. He tenido momentos mucho peores que este. He jugado en Barcelona una hora con 10 jugadores. Aquí voy solo 20 minutos. Hacer un partido. Que está considerado entre los aceptables. No los dramáticos. En este partido, ¿no? De hoy. ¿Puedes considerar que este es el segundo worst night de los 100 partidos? No. Far from it. No. 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 Y con este árbitro terminé con nueve hombres en un derbi de Milano.